Amor Y yo Mire Nunca he sido un santo Hasta un poco diablo Yo soy como soy Y yo No le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta La parranda Y a mí me gustan las mujeres Escucharnos Una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta Y a mí me gusta La parranda Y a mí me gustan las mujeres Que me soñan las mujeres ¡Gracias!